En representación de Sandra Kay y mi persona, permítame expresarle gratitud por vuestras oraciones. El apoyo que ustedes nos han manifestado a nosotros en estos primeros días en el oficio ha significado más a mí de lo que puedo expresar. Ese apoyo ha sido expresado a través de vuestras llamadas telefónicas, los textos y también correos electrónicos, gracias por ello. Y estamos bien emocionados porque vamos a empezar este nuevo viaje. De caminar juntos. Let me remind you of our mission. Permítame recordarles de nuestra misión. Our mission is to communicate the full gospel of Jesus Christ in the spirit and the power of Pentecost. Nuestra misión como la iglesia de Dios es proclamar el evangelio de Jesús en el poder de Pentecostés. There are seven very important core values to help us to fulfill that mission. There is prayer. Hay oración. Pentecostal worship. Adoración pentecostal. World evangelization. Evangelización mundial. Church planting. Plantación de iglesias. Leadership development. Desarrollo de líderes. Interdependencia. And care. Y cuidado. Through these seven core values we hope to impact our world with the gospel of Jesus Christ. Con estos siete valores corporales, nosotros confiamos de que vamos a impactar todo el mundo con el evangelio de Jesús. Our vision is to become a movement that is committed to the centrality of Holy Scripture. Nuestro deseo es que nos volvamos un movimiento centrado en la palabra de Dios. We long to be a New Testament church that focuses on local congregations, shepherds, and believers. Anhelamos que seamos congregaciones enfocadas en la palabra de Dios y luego que pastorean a los creyentes. But also we want to focus on the lost. También queremos enfocarnos en los perdidos. Lost people matter to Jesus. Las personas perdidas son de alta importancia para Jesús. And if lost people matter to Jesus, lost people should matter to us. Si las personas perdidas le importan a Jesús, también a nosotros nos deben importar estas personas. We long to see a revival come to our world. Anhelamos que venga un avivamiento sobre nuestro mundo. A revival that will result in many people being saved and filled with the Holy Spirit. Un avivamiento donde se vean muchísimas personas que vengan a los pies de Jesús y sean llenados del poder del Espíritu Santo. There is no people, no nation, no language that is exempt from what God wants to do in these last days. No hay país, no hay pueblo, ni tampoco idioma que esté exento de lo que Dios quiere hacer a través del Evangelio de Jesús. Your partnership is vital to the fulfillment of our mission. Your association with us is vital to the realization of our mission. We believe the fulfillment of that mission will begin with returning again to Scripture. Nosotros creemos que la realización, la iniciación de ese avivamiento se va a ser posible a través de nuestro compromiso con la Palabra de Dios. Every great revival in history has had Scripture at its foundation. Todos los avivamientos históricos siempre han tenido centralmente puesta la Palabra de Dios. In the days to come, you will be hearing from me personally on how our entire church around the world can join together in reading the Scripture in 2013. En los próximos días van a escuchar personalmente de mí cómo va a ser que toda nuestra iglesia se va a comprometer a leer la Palabra de Dios. Can you imagine what would happen if believers throughout the world would again to return to reading and living out the Word of God? Se puede imaginar lo que va a ocurrir si creyentes por todo el mundo se comprometen a leer la Palabra de Dios. So from my heart, I ask you to join me today in prayer. Let us pray for God to send a global awakening to our world. Oremos que el Señor mande un despertar mundial por nuestro planeta. May the same revival that we see taking place throughout Latin America come to North America, to Europe, to the entire world. Ese mismo avivamiento que se está viendo en Latinoamérica también venga a los Estados Unidos, a Europa y a todo el mundo. May God richly bless you today as we partner together to be God's church. Que Dios los bendiga rica y abundantemente ahora que somos socios en este esfuerzo de adelantar el Evangelio de Jesús. Dios le bendiga. Cristo vive. Amén.